Las 6 de la tarde. Todavía está el negro en el aire. Hay ahora mismo que va a salir por el barrio. Cuidado, con una valla. Se le habrán soltado ahí. Esa una con la que voló a ir por la mañana. Y hay otro palomo baja. Esa la habrán soltado ahora. Mira el negro ahí dentro del techo. Todo el mundo cerrado aquí. Cosas que tenemos que hacer. Mira el negro aquí. Mira, vaya esa cerrada. ¿Por qué está cerrada? Fíjate que no se va a ver el palomo. ¿Por qué está cerrada? Porque está recortada. Por eso está ahí. Pero mira el negro como está. Mira todo cerrado aquí. Suelto. De las 9 y pico de la mañana. A las 9 y pico de la mañana. Aquí tengo el video. Ahí en los apartamentos de Marta como pasaba por arriba de tu casa sin mirar ni para el lado. Y el tareco tuyo tirado en esa sala ahí. Con el blanco de la gomera le pasaba por arriba y salía atrás del blanco. Mira el negro ahí. Ahí está. Mira la paloma. La puso mucho. Ahí la puso. Ahí la puso. Aquí, dame ahí. Mira cómo la puso. ¿Viste cómo puso la paloma ahí? Mira como era ahí. Esa es la que está aquí Mira, vamos a ver aquí Ya, vamos a quitarme aquí